¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Rafa Mora y Chelo García Cortés, del odio al amor en cuestión de horas. El diario Chese ha convertido en una de las secciones más controvertidas de Sálvame y ahora han introducido una novedad que no le ha hecho ninguna gracia. La colaboradora acudió con su brazo en cabestrillo al potocal que se organizó en el Teatro Real con motivo del concierto de Pablo Alborán. ¿Cuál fue su sorpresa que, al llegar, apareció Rafa Mora estrenando sección, Diario Arei? A Chelo García Cortés no le gustó nada la presencia de Rafa Mora a su lado y advirtió, a mí no me queráis dejar mal. El colaborador comenzó a picar a su compañera y a lanzarle algún que otro dardo, pero García Cortés no se quedó callada y Mora respondió, tienes muy poca calidad humana. O lo paras o lo corto yo, advertí a Chelo García Cortés. Finalmente, la colaboradora y reportera se quitó el micrófono y se marchó del lugar dejando solo a Rafa Mora. Sin embargo, esta riña no duró demasiado ya que al día siguiente quisieron desde el programa que sus problemas se solucionaran. Tras ver el vídeo del reportaje, Rafa Mora se acercaba a Chelo García Cortés y le decía, yo te considero una gran profesional. Disculpas aceptadas. Rafa Mora quiso seguir hablando del tema para disculparse, entiende que hay veces que este programa nos lleva a momentos que nos producen roces y a veces decimos cosas que no queremos. Te quiero pedir disculpas y espero que podamos tener un trato cordial. Te acepto las disculpas. Si no te pones chulo conmigo no te lo volveré a llamar, respondía Chelo. Finalmente se fundían en un abrazo de lo más cómico. Gracias.